Miguel Ángel, producción de Miguel Ángel, San Juan del Urigancho, Schwarzauce, que venga de Tomás, Ruso, Anul, Schwarzauce, ¡Rrrrr! Llegaba que el aventurero, y se rechó a su poder mío, 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 pero ya sabes cuándo quiero, yo soy un serán, yo por primero que lo llamo, yo te entregaré, y también se me correspondió. Sleep, lo que se pierde y también la mente es muy doña, y tu forma y también se rechó a su poder mío, Recuerda que se tomó el miedo, y el valor de ese perdido Pero no sabes cuánto la quiero, y yo siento la que fue el primero Pero mi amor, mi amor, mi hermano, yo también se borre el miedo Y mujer y negro Pero no sabes cuánto la quiero, y yo siento la que fue el primero Pero mi amor, mi amor, mi hermano, yo también se borre el miedo Y mujer y negro Pero no sabes cuánto la quiero, y yo siento la que fue el primero Pero mi amor, mi amor, mi hermano, yo también se borre el miedo Y mujer y negro Toda la mujer, pero no sabes cuánto la quiero, y yo siento la que fue el primero Pero mi amor, mi amor, mi hermano, yo también se borre el miedo Y yo también se borre el miedo Buenas canciones, canciones que han hecho historia